Me siento muy honrado y particularmente muy agradecido por esta invitación que me han cursado las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica para que les envíe un corto mensaje con motivo de la celebración de los 70 años del establecimiento de esta prestigiosa institución. Una institución, vale la pena señalar, por la cual profeso un gran respeto en lo profesional, pero también un gran afecto en lo personal. Durante mis 30 años de vida en Costa Rica he tenido el privilegio de ser testigo de primera línea del trabajo profesional llevado a cabo por el Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica, siempre cumpliendo con los estándares más altos en materia de integridad electoral, siempre defendiendo en su trabajo la neutralidad, la independencia y la imparcialidad que debe caracterizar a todo organismo electoral. Y los resultados están a la vista. Costa Rica goza hoy de procesos electorales que garantizan una legitimidad de origen incuestionable y que gozan de la aceptación y del respeto tanto de los actores políticos como de la sociedad civil como de la propia ciudadanía.